Bueno, chavales, lo estáis pidiendo muchísimo Trae otra vez el juego de contrabando Aquí lo tenéis Vamos a darle a continuar A ver si es que es cierto que lo guardo en el último día Porque si no tenemos un problema Ya sabéis, chavales, si queréis que este juego siga volviendo al canal Tenéis que reventar el vídeo a la vista Como hicisteis en la primera entrega Y volverá Volveremos a subir este juego, tío Que la verdad me lo pasé súper bien Y fue súper entretenido Además, bueno, pues ya sabéis que os podéis suscribir al canal Y que tenéis un vídeo cada día Activad la campanita para no perderos ninguno Este tío nos está diciendo que nos esperemos Pero es que yo ya tengo ganas de empezar, joder Venga, dale, caña Ok, ya ha cargado Uff, qué ganas, qué ganas A ver qué nos deparará hoy Uuuuh, es bastante temprano, eh Camarada, necesitamos liberar algo de espacio en el puesto Si que hoy vas a ir a dar un paseo ¿Un paseo? Hoy toca ir de paseo Tú darías transportar a unos prisioneros a un campo de trabajo Y entrenar en la base de policía el material de contrabando interceptado Contrabando Contrabando Vale Visita la tienda de Blato por el camino Para comprar algunas herramientas necesarias para tu trabajo Vale, entonces que tengo que coger la furgoneta En primer lugar vamos a ocuparnos de nuestros chicos traviosos Entra a la sala de custodio Ah, vale, vale, vale Ah, que me tengo que llevar a los prisioneros a la furgoneta, ¿no? Básicamente Vale Transportalos al vehículo policial Buenos días, amigos Es hora de irse Venga, vámonos Eh... Trasladar al coche de policía Uno Y trasladar al coche de policía Dos Ok Ahora recoge el material de contrabando Vale Tenemos que ir aquí, supongo Inspeccionar Acércate al vehículo policial Ah, no, no Vale, vale, vale Pues tenemos que ir directamente para el vehículo Vale Mueve el material de contrabando directamente desde el inventario Lo transfiere Artigo Desde el almacén Vale, vale Vamos a ver si desde aquí se puede Hola, compañero Hola, compañero Hola, Repnin ¿Qué tal, amigo? Vale Eh... Vale Comprobar Inspeccionar Almacenamiento Vale, pero la pregunta es Claro, tengo que llevarlo encima Vale, tengo que mover todo esto Y llevármelo directamente a la furgoneta Que es lo que yo no había hecho Porque estoy un poco empanado Y es la primera vez que lo hacemos La verdad, me gustaría saber si este juego Se puede ver el mapa Porque Joder Si tenemos que ir a dejar a gente Y encima parar por el camino Cuidado Este puede ser El juego del año Vale Parece que ya estás listo Entra en el vehículo Perfecto Me pido, hasta luego Subimos Hostia Primera parada El campo de trabajo Consulta el mapa Mira, mira, mira Si hay mapa, tío Parece Parece mentira Que a veces Hasta que Parece que el juego me escucha Vale, tengo que ir por aquí Estación de radar Antiguas ruinas Herramientas de helado Desguace, leñador Base policial Vale, vale Ok, vámonos, amigos Uy Vamos a arrancar el vehículo No me lo creo, tío Vale Están los tíos aquí detrás, ¿no? Supongo Supongo que sí Vale, la musiquita es lo mejor Vale, ahora tenemos que ir a la derecha Creo, si no me equivoco Qué guapo está este juego Es que, tío El primer día me sorprendió Y cada día más, ¿eh? Vale No sé si estoy yendo bien por aquí Pero nos la vamos a jugar ¿Vale? Ojalá no haya tráfico Porque así puedo ir como un puñetero loco Por la carretera Sin tener ningún cuidado La verdad que el juego está muy, muy guapo, ¿eh? Ok, yo creo que por aquí estoy yendo bien Porque si os fijáis ahí arriba Me marca el símbolo de... Eh, vale La última tormenta ha derribado un árbol y no podemos avanzar Vale He visto que abajo hay un hacha aquí, ¿no? Efectivamente, había un hacha aquí Ya me extrañaba a mí que hubiera un hacha, ¿eh? Vale, entonces, pues Vamos a coger el hacha Vamos a chear esto Para poder pasar Hostia, qué guapo, ¿eh? Hasta tienes que hacer movidas así ¿La leña me la puedo llevar para algo? Vuelve, vuelve al coche A ver, igual no, ¿no? Igual no se puede... Ah, mira, otro camión Vale Eh, vamos a arrancar Encender sirena Encender Cambiar de estación Vale, un momento, un momento Que quiero mirar el mapa ¿Dónde está? Vale, ahora para la derecha, ok Este juego De verdad Es que este juego es la hostia, ¿eh? No sé si viene alguien detrás No tiene retrovisores No pasa nada Hay un tío que está parado Me da igual Nosotros tenemos que entregar a nuestros Eh... Prisioneros Antiguas ruinas Sí, sí hay tráfico Dios, es que está Este juego es... Este juego es el juego del año, ¿eh? De verdad Vale, vamos a dejar a los prisioneros Luego creo que tenemos que pasar por la tienda de Vlad Y luego ya, pues venga Al rollo Al rollo de dejar entrar y salir peña Ok, ya hemos llegado Detente junto a la puerta Y el orden de transportar a otros prisioneros Vale A ver, esto me lo puedo guardar De alguna... Sí ¿Cómo doy la orden de trasladar a los prisioneros? Hola Buenos días, amigos Enviar a un campo de trabajo Y me dan dinero, ¿eh? Me dan dinero por ello Vale A continuación Visita la tienda de Vlad Ok Vámonos Sin herramientas no es posible detectar el contrabando ¿Vale? Tenemos que ir recto Y la segunda a la izquierda Bien Vámonos Vamos solos ahora Así que no tenemos problema de... ¿Puedo abrir la puerta? ¡No! Uy, que la lío Uy, que la lío Uy, que la lío Perdón, 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 perdón Amigos Perdón, amigos Perdonar Fue una distracción Fruto del cansancio de mi trabajo Tan, tan cansado Trabajar de policía de aduanas Que no os lo podéis ni imaginar Por suerte La música me acompaña Esta es la primera Pero creo que estoy viendo Que están las carreteras cortadas Igual puedo reventar la valla Entrando como si no hubiera un mañana ¿O cómo lo podemos hacer esto? Uy, este camión va un poco de lado, ¿no? Vale Por aquí creo que era, ¿no? La segunda Sí, ah, vale Por aquí no hay valla Sin problema Bueno, haciendo un poquito de off-road Como si fuera esto Yo que sé El D-Rally o el de Crew Hostia, que el coche se va, ¿eh? En modo tierra, tío Derrapa un poco Vale, ¿esto es la tienda de Vlad? Yo diría que sí, ¿no? Vamos a frenar aquí Y salimos Vlado Tools Sí, efectivamente Buenos días, Vlado Hola, Vlado Eh, vale ¿Y qué compramos? Ah, mira, mira Todo lo que tiene ¿Qué puedo comprarle? ¿Un... ¿Esto qué es? Señal de tráfico Pala Manija ¿Para qué quiero yo todo esto? ¿Qué le compro algo? ¿Le compro un martillo? Yo que sé, por ejemplo Y le voy a comprar también esto Que no sé lo que es Tu última parada La base militar Vale, vámonos Ah, vale, vale Ahora tengo que llevar Es verdad El material de contrabando Ok Tenemos que ir ahora Para la derecha Y todo para arriba Guay Vale, pues esto está guapo Porque así también tenemos Otra fuente para sacar dinero Que vendría siendo Los prisioneros Y supongo que por el material De contrabando También me darán Bastante pasta Así que de momento Todo nice Uy, por aquí no se puede pasar No se puede pasar por ahí Bueno, pues haremos Off-road Las señales esas No las puedo destruir, tío No lo sé Si está cerrado Por algo será Vamos por aquí Y así vamos viendo Pues el paisaje Hay un camión ahí Desguazado Vale, hay troncos Por aquí delante Molaría también Que hubiera algún evento En plan de carretera Rollo, yo que sé Gente robando por aquí Que tuviera que darme De tiros con ellos Uy, uy, que me choco Si me choco con el camión Se me jode Igual sí Tengo que pagar una multa Y no me interesa Ok, vamos ya ahora A la base policial Para dejar el material De contrabando A ver si me dan dinero Así tengo más pasta Para el inventario Y poder comprar Diferentes cosas Y luego vamos A nuestro puesto de trabajo Obviamente Que seguramente Ya nos están esperando Para poder proseguir Pues con la entrada De gente a ¿Cómo se llamaba el país? Aris, no sé qué Ahora habla con el oficial Nabokop Hola Nabokop Vale, transferir Ah, vale, vale Hay un problema aquí Vale, tengo que cogerlo Del vehículo Me flipas el policía De contrabando, eh Vale, entonces Todo esto pa'lante Y esto Me lo voy a dejar aquí Esto me lo pongo aquí Perfectamente Él también puede cogerlo Todo el... Da igual No pasa nada Se lo doy yo en mano A ver, Nabokop Toma, todo esto es para ti ¡Hostia! Me ha dado un montón De dinero, tío Dos... Casi dos mil euros Bueno, casi dos mil dólares ¿Eh? ¡Olo! ¿Cómo renta esto? ¿Cómo renta, eh? Me ha dado Mil quinientos pavos Creo, tío O mil ochocientos No sé cuánto tenía, eh Pero uff Ultra worth Esto, eh Vale, vale El dinero exactamente No sé para qué valdrá Sí que hemos visto Que se pueden comprar herramientas Pero... Eh... Hombre No creo que todo el dinero Al que tenga Me lo gasten en herramientas Probablemente se pueda mejorar Algo del puesto fronterizo O algo, digo yo, ¿no? Estaría bien que se pudieran Mejorar diferentes cosas Vale, estamos ya llegando Al puesto fronterizo Ahora prosiguiremos Con nuestro trabajo, supongo A ver qué nos depara En el día de hoy Este es el puesto fronterizo Así que voy a dejar el coche aquí Con el compañero El trabajo no se limita En estar sentado En la estación Todo el tiempo Ya, la verdad Es que está guapo Eso me gusta Qué bien aparco, eh Es que soy un máster Vale, aquí te dejo el coche Hasta luego Voy a trabajar Vale, buenos días, amigo Me he venido Para empezar Mi jornada de trabajo Ah, vale Que tengo que descansar Vale, para pasar de día, supongo Descansamos Pasamos de día Que sea un nuevo día En la oficina Y que empiece a venir Peña, tío Vale, me cobran el... Mil seiscientos Me han dado, eh Me cobran el mantenimiento Del puesto de... De contrabajo Digo, de fronterizo Pero no pasa nada Porque eso siempre Nos lo cobran cada día Vale Ha llegado el día de volver A dejar que pase O no pase gente Está guardando Mejor que guarde Que guarde Así no se pierde el progreso Buenos días por la mañana Vale, tenemos correo Superproducción de alimentos No me interesa Despierta Tenemos otro día de la frontera En primer lugar Voy a revisar el tablero de información A ver Restricciones Hoy te encargarás De conductores Que transportan Mercancías de carga Al país Parece que no puedes Permitir el paso Nadie que transporte comida Adelante Vale Vale, no están permitidos Los alimentos Ok, pues nada Buenos días, amigos A ver ¿Esto para qué lo quiero yo? ¿Para qué quiero una pala, tío? Para darle palazos a algo Hostia, cómo viene este Olo, olo, olo Pero tío Lleva todas las ruedas Pinchadas Todos los conductores De transporte De encargamiento Deben tener un documento De transporte Vale A ver el documento De transporte Hasbulla Gracias ¿Qué trae este? Fertilizante Materiales de riesgo biológico Cocina de gas Este no lleva comida Entonces Bien Este no lleva comida Es de Acaristán Y la fecha de expiación Está todo bien Vale Lo único que no está bien Básicamente Es el camión La mejor manera de comprobar De comparar un documento Con el estado Real de carga Utilizando el cuaderno de carga Vale Tenemos el cuaderno de carga Recógelo en la mesa Ahora Utiliza tu cuaderno Vale Mantén pulsado Para ver tus notas Fertilizante Ah, vale, vale O sea A ver, a ver Ah, vale, vale Que me puedo subir Y ir anotándolo todo, tío Olo Qué guapo Qué guapo, eh Cuidadito este juego, eh Cuidado con este juego Juego, chavales En principio ya está todo, ¿no? Ah, no Aquí me falta un poco Genial Ahora puedes comparar fácilmente Vale Y cómo lo comparo Vale Fertilizante 17 17 Vale Nevera lleva 2 Vale 2 neveras Cocina de gas 3 Vale Inodoro 1 Esto lo puedo comprobar De alguna manera No lo sé Materiales de riesgo biológico 1 Y jabón 1 Vale Pues en principio Todo bien, ¿no? Vale Vamos a seguir enviando el camión A ver La guantera Nada Y aquí arriba Nada Lo que sí que el tío Llega Dos ruedas pinchadas Cierra esto No puedo cerrar Sí, sí Vale Lleva 2 ruedas pinchadas Un foco jodido Y una ventanilla jodida Vale, amigo Te voy a dejar pasar Pero la verdad que llevas el vehículo En un estado bastante, bastante Deplorable, tío Ventanillas rotas Una Luzes rotas Una Y Neumáticos pinchados Lleva 2 Bueno, realidad Lleva 4 neumáticos pinchados Pero lo vamos a contar como 2 Muy bien, amigo Puede usted continuar Aprobado Adelante Me lo van a dar como bueno Vale Venga, hasta luego Siguiente Ese ya viene con la ventanilla jodida Hostia, es que cómo va, tío Yo no les dejaría pasar con las ruedas así Es un peligro Vale, me han dado 160 Pavos Buenos días, amigo Por favor Documentación A veces necesitarás descargar el cargamento Para realizar el control ¡Oh! Objetos ocultos Vale, este que lleva Caja de manzanas Bueno, este no hace falta Ni que lo dejemos pasar Vale Si le doy a A ver Vamos a entrar Pero es que este lleva carne No Lleva manzanas No sé qué lleva ¿Cómo hago yo? Para que Dice Selecciono tu cuaderno de carga Interacto con cada elemento de cargamento Ah, vale, vale Lo puedo descargar así Vale, vale Vale, vale Perfecto Así no se me pierde nada Obviamente ¿Llevará algo este tío? Lo voy a descargar todo No lleva nada oculto Creo yo No hay nada oculto, ¿no? Vale ¿Y esto dónde lo ha dejado? Ah, está todo aquí descargado ¡Oh! ¡Qué guapo, tío! Estos son manzanas O sea, las manzanas no pueden pasar Literalmente me las puedo quedar yo aquí O las tengo que entregar A ver Caja de manzanas 2 Saco de sal 5 ¿Vale? Detergente lleva 3 ¿Dónde está el detergente? Soap, ¿no? Está arriba A ver Detergente lleva 3 Saco de sal 5 Sustantes inflamables 1 Y 10 de cemento Entonces Claro Eh... Selecciono tu cuaderno de carga O sea, lo tengo que bajar todo Sí Toda la carga está puesta en las mesas Ahora puedes contarla O buscar material de contrabando Vale Y la pregunta es Vale Mi pregunta ahora es Eh... Las cajas de manzanas Yo creo que le vamos a tener que decir Que se vaya hasta luego, ¿no? Sí Retornar la carga Esto va a encontrar... No debería pasar Vale, no va a pasar Eso es lo que yo me refería No va a pasar Porque las restricciones Son las restricciones Además tienes una ventanilla rota Lo siento mucho, amigo Pero... No te voy a dejar pasar Que pases un buen día, amigo Tú no pasas De negado A tu casa Fuera Que no te rayes No te preocupes Venga, hasta luego Siguiente Next Invitar al siguiente No me deja invitar al siguiente ¿Por qué? Porque todavía no se ha ido este Venga, vete Vete fuera de aquí ¡Fuera de mi país! ¿Por qué no puede pasar el siguiente? Lo he bugueado ya ¡Mierda! Ah, bueno Es que me... Claro, tengo que ponerlo todo Si está todo roto y tal No lo he puesto Eso es el problema No sé por qué me da sospechoso este tío Me parece un poco sospechoso este tío Uy, que lleva Que lleva, que lleva, que lleva ahí A ver, amigo Vamos a ver Por favor Uy, demasiado amable A ver Primero de todo Ozen Vale, ajuste todo bien Ozen Lleva equipaje y detergente Y no es de aquí Vale Uf Me pareces un poco sospechoso, amigo No sé por qué, pero Claro Es que yo como le digo Que esto Descargar Descargar el equipaje Todo fuera No sé que me parece Me da este tío Que este tío lleva algo, eh No puedo abrir las bolsas Esta bolsa no se puede abrir, eh A ver Que lleva Lleva ropa Y lleva equipaje Y dónde está el detergente Que dice que lleva Dos de detergente Dos de detergente ¿Dónde está el detergente? Estará dentro de la bolsa Creo que este tío Me la va a liar, eh Ah, está aquí ¿Por qué lleva el detergente aquí ¿Por qué lleva el detergente aquí dentro metido? Pregunta del millón, eh Detergente A ver, en principio no tiene nada de malo, ¿no? Se le podría dejar pasar Tiene algo roto No tiene todo bien Bueno, la ventanilla detrás está rota Lo voy a dejar pasar porque está todo bien O sea Ventanilla rota Uno Igual me la lía este tío, eh Igual me la lía No lo sé Vamos a mirar Yo espero que no Retornar la carga Vale, amigo Usted se puede pirar Eh... La inspección ha finalizado Aprobado Pa'lante Venga De nada, hasta luego Que pase un buen día, señor Otro, por favor Uy, uy, uy Aquí vienen dos camiones Este es gordísimo, eh Voy a tener faena, eh Pa' mirarlo todo Venga, hasta luego Dime, por favor, que lo he hecho bien Dime, por favor, que lo he hecho bien ¿Por qué, eh, tío? ¿Por qué? Joder ¿Qué le pasaba? ¿Qué le pasaba? Falta parachoques, ventanillas rotas Fondo de los papeles ¿Cómo que fondo de los papeles? Oh, shit, tío Joder, qué mal Bueno, a ver, vamos a por este Es que es complicado este juego, eh De verdad os lo digo Que parece fácil Pero en los huevos es fácil, eh Vale, a ver tus documentos, amigo Sevda Orazalie ¿Ok? Tú no eres de aquí Pero aparentemente Todo bien Vale Está todo bastante bien Saco materiales Radioactivos ¿El saco de café Se considera alimento, tío? ¿El saco de café Se considera alimento? Buena pregunta, eh Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que sí Se considera alimento, ¿no? Ahora mismo No estoy seguro Pero claro En alguno Seguro que alguno De estos, tío Lleva algo Que me lo cuela Seguro, seguro Seguro que alguno De estos lleva algo Que me lo cuela, tío Es que estoy 100% seguro Vale ¿Esto qué es? ¿Esto qué cojones Es esto? Caja de medicamentos Dos Materiales de trivos Tres Saco de café Tres Fertilizante Diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Y lleva Una cocina de gas Hostia Es que se puede abrir Hasta la puerta De la cocina de gas Esto es increíble Uff Es que claro Aquí me ponéis En un dilema De que no sé Si realmente Este tío Debería dejarle pasar O no El saco de café Yo Yo Lo considero alimento Yo Entonces no lo voy a dejar pasar Probablemente La liemos Es probable Lleva un faro roto Claro Es que es tan pequeño El faro también Que casi ni se ve A ver Luces rotas Vamos a decirle Lleva una luz rota Lámpara de cabina rota Yo que sé Si la lámpara de cabina Está rota Tío ¿Dónde está la lámpara de cabina? Encender luces Es que esto ya es demasiado Demasiado loco ¿No? Claro Es que las luces No se ven Bueno Partiendo de la base De que yo considero El café Un alimento No lo voy a dejar pasar ¿La liaremos o qué? ¿La habremos liado Por esto? ¿La habré liado Por no dejarle El grano de café? Y se va con la Se va con eso abierto Ah no Ahora lo se cierra Yo creo que el café Es un alimento Tío O sea no me jodáis Venga hasta luego Por favor dime que el café Era alimento Me va a decir que no A ver tío ¿El café es un alimento? Restricciones diarias Fondo de los papeles Luces rotas Fondo de los papeles Es que no sé lo que es Ah que no le he dicho Lo que pasaba tío Vale Vale O sea lo he mandado A tomar por saco Sin saber el tío De por qué era Supongo ¿no? Que difícil es este juego tío Si da Venga Si da Tu casa Es que encima No te voy ni a dejar pasar ¿Qué llevas tú? Barril de pepino Nana Este ya Fuera Olvídate Tienes mal el nombre Es que no hace falta Ni que te mire Llevas un faro roto Una rueda pinchada Luces rotas Rueda pinchada El parachoques de atrás Te falta Vale Vamos a enchufar la linterna Porque si no No se ve nada Amigo Lo siento mucho Pero es que no No coincide el nombre Nombre y apellidos No coincide Y seguramente si miro Te faltan más cosas A ver Esto está bien Nah Lo siento tío Hasta luego Venga Hasta luego Denegado No coincide el nombre amigo Buenos días Y que pases un feliz día Porque no coincide el nombre Te lo acabo de decir Por eso no te dejo pasar Joder Chuck Norris Venga El último del día Creo que este es el último Adelante señor Hoy está siendo un día Bastante malo Aquí en la oficina No estoy haciendo las cosas Bastante bien Estoy un poco Vale Si si estoy Buenos días Que tal Por favor Me pueden entregar Sus documentos Gracias A ver Osman Gull Vale Osman Gull Detergente Inodoro Equipaje Este tiene pinta De que va a entrar Abril Mayo Vale Bueno Osman Vamos a pasar revista Descargar 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 Y descargar Ok Que llevas aquí detrás Osman Ostias Ostias Osman Vale por favor Eh Sabéis lo que me falta Tío En este juego Un perro Un perro Que me ayude Un perro Que me ayude A olfatear A olfatear Las luces funcionan Aparentemente está todo bien Menos que tiene una rueda pinchada Y la carrecería Y la carrecería Es defectuosa Si si Eh Me falta un perro Que me ayude a olfatear Por si alguien trae Alguna movida Tío Por si alguien trae Alguna movida Que yo no detecto El perro lo detecta Y todo bien Vale A ver Que has traído tu amigo Vale Apuntemos Inodoros Yo no se porque trae Inodoros Creo que no lo ha declarado Los inodoros Eh Los inodoros Los ha declarado Si Ha declarado Tres inodoros Dos detergente Cuatro equipaje Vale Pero el equipaje Hay que abrirlo Vale Ropa Ropa Y ropa Está todo bien Está todo bien Retornar Está todo bien Así que lo vamos a dejar pasar Vale Hemos visto hoy Que hay restricciones También Señor Puede usted entrar Al país Aprobado Para adelante Igualmente Hasta luego Eh A ver Por favor Dime que lo he hecho bien Porque yo creo que lo he hecho bien Necesito un perro Que me ayude a olfatear Necesito un perro Que me ayude a olfatear La carga de contrabando Vale 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 Voy a descansar ahora Mañana será nuestro último día De entrenamiento Oh shit Mañana es el último día Joder Lo vamos a dejar aquí Chavales Ha sido increíble Hemos visto que podemos Coger la furgoneta Para ir a vender Material incautado Para llevar a los presos Comprar diferentes herramientas Y además Se nos ha enseñado hoy Que tenemos Diferentes restricciones Que eso también Está guapo Le da un poco más de realismo Y podemos descargar Todos los vehículos Así que Oh Guapísimo este juego A mi me ha encantado Chicos Si queréis ver la tercera parte El último día de entrenamiento Y luego ya no sé si seguimos o no Super mega like Cuando salga este juego Seguramente Si os gusta tantísimo Como el primero Lo traeremos al canal A mi me flipa Me parece un juego buenísimo Suscribidos A los que no lo estéis Para no perderoslo Activad la campanita Y abajo Todas mis redes sociales Chavales Apoyadlo Apoyadlo Quiero leeros en comentarios Un besito Y nos vemos En la próxima Adiós Chau